El gentil y sabio Carl Sagan consideraba a la escritura como el más grande de todos los inventos de la humanidad. Uniendo a personas, ciudadanas de épocas lejanas que nunca se conocieron, los libros rompen las cadenas del tiempo y son la prueba de que los seres humanos realmente pueden hacer magia. Y estaba en lo correcto. Es bien sabido que un buen libro tiene la peculiaridad de transformar, en pocas dosis o en una completa furia, a una persona. Recuerdo el primer libro que me transformó. Fue un regalo de mi padre. Mi viejo había adquirido las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe en una librería de segunda mano. Me pidió que lea El gato negro, pero quedé tan fascinado y enfebrecidos que esa misma tarde devoré todo el volumen. Una parte en mi interior no volvió a ser la misma, porque la palabra es poderosa. El logos es aquello que nos diferencia de las demás criaturas. Es el último resquicio del universo para autocomprenderse, y va de la mano con el atesorado y esquivo derecho a la libertad. Es por ello que considero que el principal legado de la novela de Dai Xie, Balzac y la joven costurera china, es evidenciar la cualidad transformadora de un libro, y la capacidad liberadora de la palabra. La historia, escrita en francés, nos intúa en la China comunista de comienzos de 1971, y cuenta con una considerable dosis de tintes autobiográficos. Al igual que los protagonistas, el autor también fue enviado a un pueblo cerca de la frontera con el Tíbet a reeducarse. Por aquella época, el presidente Mao había lanzado una campaña que ordenaba a los jóvenes que hayan terminado sus estudios secundarios, dirigirse a las zonas rurales para ser reeducados por los campesinos. Dos jóvenes, lúo de 18 años y el narrador de 17, provenientes de familias que habían tenido ciertos encontronazos con el régimen, son direccionados a una aldea en la recóndita montaña Fénix del Cielo. En sus inquietas mentes de información, no pueden explicar por qué en la sociedad en la que les tocó vivir, cunde un desprecio hacia los intelectuales, en especial opositores o poco afines del gobierno. Además, padecen prohibiciones hacia gustos cercanos de la cultura occidental, como tocar música clásica en el violín, o pretender leer libros vetados. Si bien su día a día transcurre dentro de la monotonía de las labores asignadas, y la resignación de quedarse para siempre en las montañas, pues tenían una oportunidad de 3 sobre mil para conseguir ser liberados de sus obligaciones y así poder volver a casa, todo se redirecciona debido a dos sucesos definitorios. Ser enviados por el jefe de la aldea a la ciudad de Yongjin a presenciar la película mensual, que después debía ser contada con lujo de detalles, y su encuentro con la hija del sastre de la localidad. La sastresilla era una montañesa más, huérfana pero con una belleza soberbia, era la princesa de las montañas, los tres no demoraron en volverse amigos, al parecer ella gustaba y estaba fascinada por ambos, sin embargo, debido a las grandes habilidades exhibidas como narrador de películas, y la cercanía que se gestó cuando atendió su paludismo, la joven inclinó sus afectos hacia el lujo. Este se puso la tarea de ilustrar a la montañesa, y qué mejor forma que ayudarse de los grandes clásicos de la literatura. Para tales fines fue necesario mendigar los libros prohibidos que tenía su haber otro reeducado, el Cuatro Ojos. Fue de casualidad que ambos jóvenes descubrieran los volúmenes que escondía su amigo en una maleta secreta. El primer título prestado, Úrsulo y Miruet de Balzac, se lo ganaron por ayudar al Cuatro Ojos a llevar arroz al depósito. Aquel tesoro exótico, traducido por Full Ley, un escritor vetado por cuestiones políticas, transformó la vida de los jóvenes. Fueron trasladados a lugares nuevos, conocieron gentes y culturas distintas, descubrieron el amor, las pulsiones y los deseos, se alejaron por unos distantes de la chacra, la revolución, la ideología y la propaganda. Tal fue el hechizo y la fascinación provocada por la novela de Balzac, que el narrador principal anotó fragmentos de la piel interior de su chaqueta de borrego. Pues ya lo decía Kafka, y lo dicho aplica a cualquier buen título que caiga en nuestras manos. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros. Como la mamá del Cuatro Ojos había gestionado la posibilidad de que su hijo termine el periodo de reeducación y vaya a trabajar a una revista revolucionaria, éste necesitaba granjearse puntos a favor. Su idea era reproducir las canciones populares de las montañas y enviarlas a la revista. Ahora el trato consistía en conseguir esas canciones a cambio de los ansiados libros. Disfrazados de un dirigente comunista de Pekín y su intérprete, pudieron extraerle 18 canciones al viejo molinero, amante de las bolas de jade en Salmuera. Sin embargo, para el Cuatro Ojos, esas canciones expresaban el colmo de la vulgaridad, con letras eróticas y prohibidas, por lo que se negó a cumplir con su parte del convenio. No obstante, dichas canciones, un poco editadas a su conveniencia, lograron convertirse en su boleto de salida. Ahora, la última oportunidad que quedaba, se reducía a robar los libros durante la fiesta de despedida del Cuatro Ojos. A pesar de las necesarias eventualidades que suponen un pago por la aventura, el robo fue todo un éxito. Aquel mes de septiembre, los libros se convirtieron en el medium entre ellos y el mundo exterior que les era ilícito. La mujer, el amor, el sexo. Es curioso, pero, en el caso de Lugo, los libros no solo le permitieron experimentar esos placeres de una manera figurativa, sino que le ayudaron a compenetrarse con la sartresilla y que ella tenga su primera relación sexual con él. De los tesoros robados, Lugo quedó prendado de Balzac, en cambio el narrador, del que en este punto se nos revela los caracteres que conforman su nombre. Un caballo al galope, una espada larga y un pequeño cencerro, cambió para siempre con Jean Christophe de Romain Roland. A través de él descubrió el individualismo, es decir, la lucha en solitario en contra del mundo entero. También se suscita otro hecho peculiar, en donde los libros juegan un papel principal. Un día el sastre decide visitar la aldea e instalarse en la vivienda de los amigos de su hija. Para complacer al anciano, el narrador se encarga de contar una historia, pero esta vez no se iba a tratar de una película. Él decidió transmitir algo que había leído. De esa forma se ejemplificarían mejor los deseos humanos, el sufrimiento y la vida en sí. El título escogido fue El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. La genialidad de la historia, los recursos estilísticos del autor y las destrezas del joven narrador vencieron la fatiga del anciano sastre. Además le dotaron de nuevas ideas y motivos para sus diseños de ropa, y así encantara la clientela. A la tercera noche de 9, el jefe de la aldea, que los había espiado, interrumpió la sesión al creer que se transmitía una historia reaccionaria. Con la finalidad de evitar que su amigo sea llevado a las torturas en la oficina de seguridad pública del municipio, Luo tuvo que, haciendo honor al oficio de su familia, intentar curar de una manera empírica la muela del jefe. Casi al arribo del eclipse de Balzac y la joven costurera china, acontecen una serie de sucesos complejos, hondos y determinantes. A Luo le conceden una licencia temporal, pues recibe un telegrama informándole que su padre estaba grave. Ante su ausencia, el narrador principal queda encargado de alejar de pretendientes a la sastresilla, leerle y cuidarle. Esta confiesa su embarazo, y les toca enfrentarse a un casi callejón sin salida. La ley dictaba que ninguna clínica o comadrona podía enraer al mundo a un hijo de una pareja no casada. El matrimonio solo podía darse a los 25 años, a Luo le faltaban 7, y la ley también prohibía el aborto. Es durante este escenario donde los libros vuelven a obrar. Igual se produce una sincronicidad gestada por la mano invisible de un religioso agónico. El narrador le propone un trato al ginecólogo de John Jean, intercambiar su atención médica por un libro de Balzac. Para corroborar sus palabras, indica los fragmentos descritos en su chaqueta de borrego. El ego termina por acceder al conmoverse ante las lágrimas derramadas por el narrador en homenaje a los intelectuales, en especial en homenaje al traductor de Balzac, Fu Lei. Al finalizar la novela, ambos jóvenes, ebrios de tristeza e impotencia, desintegran todos los libros del Cuatro Ojos en una mira purificadora. Cuando leí esta parte, no pude evitar que se me venga a la cabeza la imagen de la biblioteca quemada de la abadía del Nombre de la Rosa. Libros atesorados, queridos y sacrificados. En el caso de la novela de Eco, como símbolo de la llegada del siglo de las luces, con esa imponente luz de la llama y el amanecer. En el caso de Sillé, como castigo procurado por los dos jóvenes a esa herencia ilustrada occidental, asumida, querida y deseada, pero que le resultó un arma de doble filo. Aquella reeducación balsaquiana de la sastrecilla, su reciente ilustración, le hicieron querer abandonar las montañas y convertirse en una adolescente moderna. Perdieron a su amiga, pero imposible retenerla, porque ella siempre fue un alma libre, ahora también de mente libre y ampliada gracias a la magia transformadora de los libros. Resulta contundente y es la cereza del pastel lo que luego revela la sastrecilla. Le confiesa antes de despedirse. Balzac le había hecho comprender algo. La belleza de una mujer es un tesoro que no tiene precio.